Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 6 en Punto de la Tarde. Gracias por acompañarnos y elegirnos a la hora de estar bien informado. Los invitamos a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. Una protesta social se llevó a cabo en la vía entre el Corregimiento El Llanito y Puente Sogamoso por la Asociación Social de Trabajadores de Rodeo con el fin de llegar a acuerdos con la estatal petrolera. Ecopetrol a través de un oficio pide al abuso retirar la imagen actual que se encuentra en la valla publicitaria en el distrito de Barranca Bermeja. Se llevó a cabo un cabildo abierto este 8 de febrero en Barranca Bermeja con el fin de escuchar a las comunidades del distrito sobre el plan de ordenamiento territorial. Credos con el acompañamiento de personería logró que una mujer barranqueña saliera de la ciudad ante amenazas que aseguran que son del ELN. Y en los deportes, Inderba llegó a acuerdos con los clubes de softball por polémica del escenario. Y al cierre en la Casa del Libro Total se llevará a cabo la experiencia del rap en La Ribera. La periodista Paola López hace la invitación a todos los barranqueños. Con el patrocinio de Producto Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Una protesta se llevó a cabo en la vía entre el corregimiento El Llanito y Puente Sogamoso por Asociación Social de Trabajadores del Rodeo. Esto con el fin de llegar a acuerdos con la estatal petrolera. Una protesta social se llevó a cabo en el sector del corregimiento El Llanito por parte de la Asociación de Trabajadores del Rodeo, ASOS Trauder. Ellos convocaron a protesta a todas las comunidades del sector, afirmando a este grupo de trabajadores que, debido a que Copetrol, con la exploración de petróleos en la zona, al parecer están contaminando el sitio. Y además, sus comunidades no son tenidas en cuenta para la participación de su oferta laboral. Aseguran que están vulnerando el derecho al trabajo y la libre asociación. En diálogo con estas comunidades, se expresaron que el día de ayer se sostuvo una reunión en la Oficina de Secretaría del Interior, donde dichos líderes solicitaron el acompañamiento de la Fuerza Pública, Ministerio Público y Administración Distrital como garantes en el marco del Decreto 003 del 2021, para realizarlo de manera pacífica y evitar que otros actores intervengan y produzcan alguna afectación. El punto de concentración donde estuvieron estos líderes es en el Puente Ribón, donde pasa la quebrada del Llanito antes de la base militar del Ejército vía a Puente Sogamoso. La protesta inició desde las 4 de la mañana. Ellos estarán allí hasta que se concerte o llegue a un acuerdo con Ecopetrol. Ecopetrol, a través de un oficio, pide al abuso retirar la imagen actual de la valla publicitaria en sus instalaciones. Una nueva polémica se ha generado debido a la valla publicitaria que se encuentra en las instalaciones del abuso nacional. En esta ocasión, Ecopetrol realizó el llamado al abuso para que retire la actual publicidad que se encuentra en el predio llamado Colegio Uso, el cual es propiedad de la empresa, señalando que se está realizando un uso indebido en este espacio. El viernes pasado fuimos notificados con un oficio dirigido por Ecopetrol a la organización sindical, donde nos instan a desmontar la valla de apoyo que hemos instalado en la sede de la subdirectiva Barranca de Hermeja en apoyo al pacto histórico. Desde luego que nosotros como organización sindical lamentamos esta postura de Ecopetrol, porque con este hecho, con este comunicado, pues lógicamente también se está demostrando que está participando en política en contra también de una apuesta de un proyecto político que, entre otras cosas, ha recogido la simpatía generalizada de la población. Los dirigentes señalaron que desde el pasado viernes fueron notificados mediante un oficio el cual responderán cumpliendo según las normas de la ley. Estas reclamaciones por parte de Ecopetrol están totalmente sin fundamento y sin sustento. Recordar, por ejemplo, también en la presidencia de Juan Carlos Echeverry se trajo cualquier cantidad, decenas de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación cuando la presidía Alejandro Ordóñez, se lo llevó para el stack jurídico, para control disciplinario en Ecopetrol. Entonces, ellos son quienes han utilizado Ecopetrol como instrumento para pagar favores políticos. Los sindicalistas también señalaron que este predio fue entregado en comodato años atrás, por lo cual la ciudadanía y la asocia con la unión sindical y no con Ecopetrol. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.cron.com.co Se llevó a cabo un cabildo abierto este 8 de febrero en Barranca Bermeja con el fin de escuchar a la comunidad de Barranca Bermeja sobre el plan de ordenamiento territorial. A través de un cabildo abierto con algunos ciudadanos de Barranca Bermeja sobre el plan de ordenamiento territorial POT, un espacio trascendental para avanzar en la implementación de este proyecto, uno de los más importantes para el desarrollo de nuestro distrito y el que definirá el futuro de Barranca Bermeja para los próximos años. Estamos desde el Coliseo Lucefe Castellano llevando el cabildo abierto donde toda la comunidad barranqueña está haciendo sus respectivas sugerencias e intervenciones más de 144 intervenciones vamos a llevar a cabo hoy por la comunidad de Barranca Bermeja. Ya después de este cabildo abierto nos entregan el proyecto de acuerdo que obviamente es el que vamos a discutir en la corporación Lelys. Se inscribieron 250.000 personas para intervenir en el cabildo abierto de las cuales 131 son aptas para participar porque cumplieron con la información requerida y presentaron su ponencia o preguntas. Liliana Núñez presentó algunos de los puntos desde el Consejo Territorial de Planación. Estamos acá presentes porque representamos 32 sectores de nuestra sociedad. Además, realizamos un trabajo extenuante, más de 24 jornadas que incluyeron más de 96 horas capacitándonos en el tema del plan de ordenamiento territorial del que se está hablando el día de hoy en este cabildo abierto. También estamos seguros que pues algunas de las sugerencias ya fueron acogidas, de las sugerencias que presentó el concepto como tal el POD el pasado 4 de noviembre, entre ellas que son las, incluir el análisis de nuevas fuentes de abastecimiento del recurso hídrico para el área urbana de Barranca Bermeja que es un asunto de vital importancia. En la mayoría asistieron a este evento que tenía como propósito escuchar a la comunidad de Barranca Bermeja. Líderes ambientalistas solicitaron la ampliación del tiempo de ponencia en el cabildo a la mesa directiva del Consejo Distrital. El líder ambientalista Oscar Sampallo presentó una queja pública mientras que se realizaba el cabildo abierto en el Coliseo Lucefe Castellanos. En ella expuso que el tiempo requerido no era suficiente para cada ponente en el recinto. Una petición en la cual se le diera más tiempo para la participación de las personas inscritas. No sé cuántas personas se inscribieron, hay muchas que no habían participado y le estábamos haciendo una petición para que nos otorgara un par de minutos más y poder intervenir y desarrollar nuestras ideas. Cinco minutos realmente es muy poco para todo lo que hay que decir de este plan de ordenamiento territorial y de lo que nosotros queremos para un mejor distrito, más participativo, más incluyente que necesariamente tiene que contar con las voces de todas y todos. También manifestó que su ponencia se basó en tres puntos importantes del plan de ordenamiento territorial. Muchas preocupaciones, una de ellas, o bueno, varias de ellas, tres, para resumirla. Primero, el acceso a la información. No hemos tenido la transparencia, no hemos tenido esa facilidad por parte de la administración del distrito de Barranca Bermeja para que compartan esa información y sea de acceso a todos los ciudadanos. Se espera analizar y concretar estas ponencias para el avance del POT y será evaluado en el Consejo Distrital de Barranca Bermeja. Credos, con el acompañamiento de personería, logró que una mujer barranqueña saliera de la ciudad ante amenazas que aseguran son del ELN. La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credos, ha acompañado a una mujer que fue víctima de maltrato y desplazamiento por presuntos integrantes del ELN en la Comuna 7. El abogado de la corporación explicó así el procedimiento. Una familia se acercó a Credos a denunciar que es víctima de amenazas, hostigamientos, un atentado, lesiones personales, discriminación y, por último, un desplazamiento forzado. Se está viviendo una situación muy difícil en la Comuna 7 de nuestra ciudad, Barranca Bermeja. Grupos armados están imponiendo sus normas a las comunidades, a la población civil, algo que está en contravía del derecho internacional humanitario. Personajes que se presentan como presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional el día sábado irrumpieron en una casa del barrio María Eugenia y amenazaron de muerte tanto a una señora mayor de edad como a un menor de edad que tuvieron que desplazarse en horas de la noche hacia otro lugar del país por protección. Hace un llamado a las autoridades para revisar un control en la zona por la ausencia de autoridad en el país. Como defensores de derechos humanos siempre hemos insistido en que es el Estado colombiano a través de sus instituciones quien debe garantizar y respetar los derechos de las comunidades y de la población en general. Hoy la mujer fue trasladada hacia otra ciudad de Colombia para proteger la integridad de ella y de su familia. La corporación espera que las entidades correspondientes tomen cartas sobre el asunto. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones los invitamos a ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa, ya volvemos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Precios Locos en los Autoservicios La Quinta Arroz Supremo por 5 libras, 5 mil pesos Duo Jabón Loza Creme, Limón, 5 mil 900 pesos Papel Higiénico Rosal Plus por 12 rollos, 9 mil 990 pesos Mirotoy Pack, 5 mil 600 pesos Leche en polvo al rodeo, 6 mil 900 pesos Ladrina Carne a la Parrilla con Vegetales, 4 mil 100 pesos Doc Chow Adultos Razas Pequeñas, 8 mil 750 pesos De regreso a clase con su Cacharría La Pinta Ofertas y promociones en útiles escolares Descuentos del 5 al 15% Cacharría La Pinta Precios espectaculares al por mayor y de tal Diagonal al Parque Las Palomas Cacharría La Pinta De la mano con los estudiantes No te pierdas Cuando el río suena Una serie documental que explora El contexto histórico y cultural del Magdalena Medio Desde las voces de sus habitantes Nuestros territorios Nuestras raíces Y nuestra cultura Cuando el río suena En febrero Solo por Enlace Televisión Kit Escolar Cafaba Desde el 14 al 20 de febrero Cafaba entregará este beneficio Para los afiliados de las categorías A y B Con escolaridad de 1º a 11º Reclámano en el Coliseo Luis Francisco Castellano Desde las 6 de la mañana Hasta las 3 de la tarde en jornada continua En el Corregimiento del Centro En la Agencia de Empleo Vereda Pueblo Regado De 7 de la mañana a 11 y 30 Y de 1 a 4 de la tarde Consulta si eres beneficio En la página web www.cafaba.com.co Crediaportescomultrasan Crediaportescomultrasan Da el primer paso Te ofrecemos microcrédito Para transformar tus sueños y metas Convierte tu pasión En una historia de grandes logros Crediaportescomultrasan Calle 49 Número 1671 Teléfono 602-6959 Estés donde estés Conéctate con Enlace Televisión Descarga nuestra aplicación Para teléfonos móviles Noticias Señal en vivo Conexión directa con nuestras redes Y mucho más Miles de usuarios Ya la descargaron Y disfrutan de nuestro contenido No te quedes sin ella Disponible en App Store Y Google Play Enlace Televisión Más cerca de ti Financiera Comultrasan Invita a sus asociados A participar en el proceso De elección de delegados A la Asamblea General Para el periodo 2022-2024 Las votaciones Se llevarán a cabo De manera presencial En cada una de las oficinas De la cooperativa Desde el martes 25 de enero Hasta el martes 8 de febrero Del 2022 Conoce toda la información Relacionada con el proceso De elección de delegados En www.financieracomultrasan.com.co No te quedes sin participar Precios locos en los autoservicios La Quinta Vanish líquido por 800 mililitros 12 mil pesos Coca-Cola por 3 litros 5 mil 100 pesos Mortadela de pollo de Lichix 5 mil 400 pesos Carne molida de pollo de Lichix 2 mil 850 pesos Detergente y polvo 3D multiusos 4 mil 500 pesos Salsa de tomate del huerto 2 mil 500 pesos Suavizante aromatel floral Por 1.4 litros 5 mil 600 pesos Gracias por continuar con nosotros Padres de familia De algunas instituciones educativas De la ciudad Se quejan por falta de protocolos De bioseguridad E incumplimiento de distanciamiento En aulas de clase Una denuncia por medio de fotografías Ha hecho llegar un padre de familia De una institución educativa De la ciudad En donde advierte En un mensaje textual Que son demasiados los niños Que están asignados A un salón de clase Que asegura a este padre de familia Que hay alumnos Que deben recibir clases de pie Por no tener un pupitre Deberían hacer una visita A las instalaciones Del colegio El Cas José Prudencio Padilla En las fotos Se puede apreciar Que hay demasiados niños En un salón No se está respetando Los protocolos De distanciamiento Y siempre quedan Algunos niños Sin pupitres Hay niños Viendo clase de pie De otra parte Una madre de familia Envía un audio En donde asegura Que en otra institución educativa No cumplen con los protocolos De bioseguridad Y exige explicación Y solución al respecto No tienen bioseguridad No tienen bioseguridad Cuando los niños Van a entrar Ni al colegio Ni a las aulas Ni en ningún lado Y ahora Desde ayer Los niños Son los que tienen Que cambiar De aulas En cada En cada cambio De clase Entonces Los niños Tienen que Ir A exponerse De salón En salón La aglomeración En cada cambio De clase Porque van a cambiar Todo el colegio Al mismo tiempo Quiero por favor Que se personalicen De esa situación El Camilo Torres Restrepo Está haciendo eso Estos padres de familia Esperan que se dé solución A estas problemáticas Desde la Secretaría De Educación Por su parte El Secretario De Educación Responde a denuncias De padres de familia Asegura que verificarán Lo expuesto Secretario De Educación Ha respondido A las familias De las instituciones Educativas Donde se presenta Aglomeración De estudiantes Afirmó que Esas imágenes Corresponde Cuando inició Las clases presenciales Bueno Informarle a la comunidad Barranqueña Que este proceso Estas imágenes Que están Pasando por las redes sociales Corresponden Básicamente A la institución Educativa Cajo Ceprovencio Padilla Pero eso sucedió En la semana De inicio de clases Que fue la primera semana 24 de enero En esos días ¿Y qué se presentó En esos días? Pues lógicamente Estamos en el proceso De ubicar Los estudiantes En cada uno De sus aulas Organizar con los docentes Cada uno De sus grupos Y esos días Se presentó eso Porque estábamos En esa etapa En esa etapa De nivelar Y de organizar Bien las instituciones Pero ya en las instituciones Educativas En todas Los estudiantes Están acomodados En sus pupitres En sus puestos de estudio Viendo las clases Normalmente Con los docentes La norma establece Que para estudiantes De preescolar Deben ser 25 estudiantes Por aula de clase Para Primaria Y para secundaria Básica secundaria Hasta 35 estudiantes Y para la media Que es Décimo y once 40 estudiantes Es importante También aclararle A la comunidad Barranqueña Que por este retorno A la presencialidad Por la situación De la pandemia Que vive el distrito Y que vive todo el país Y el mundo entero Muchos padres De familia Que tenían sus hijos En el sector privado Han retornado O han matriculado Sus hijos En el sector oficial Esto se nos ha venido Un efecto cascada De que las instituciones Están recibiendo Mucha población Y estamos tratando De la mejor manera Posible Ubicarlos Y prestarles El servicio Que tanto necesitan Estos niños Y que los padres Que no cuentan Con esos recursos Para poderles brindar La educación En el sector privado Lo hagamos nosotros En el sector Educativo oficial El titular De esta dependencia Expresó que En cada institución Se lleva a cabo Con el cumplimiento De los protocolos De bioseguridad Y en otras noticias Autoservicio La Quinta Tiene para la clientela Este 8 y 9 de febrero Las grandes promociones De los precios locos En sus tiendas Autoservicio La Quinta Tiene este 9 y 10 de febrero La gran promoción De los precios locos En algunos productos Seleccionados De las tiendas Hola a todos Nuestros clientes De Autoservicio La Quinta Queremos invitarlos Mañana 9 y 10 de febrero A nuestro gran evento Precios Locos Donde podremos encontrar Descuentos Con el 20, 30 Hasta un 40% De descuento Hasta un 10, 20 Y un 50% De descuento Autoservicio La Quinta Tendrá Con el mejor servicio Y calidad En las diferentes tiendas De la región Los esperamos Para que nos visiten En nuestras tiendas Aguachica Bucaramanga Torcoroma Parque Infantil Visítenos Para que puedan llevar Estas grandes ofertas Que Autoservicio La Quinta Les prepara Siempre a nuestros clientes Recuerde que este 9 y 10 de febrero Usted podrá comprar En Autoservicio La Quinta Donde su platica Rinde, rinde mucho más En nuestra sección De vida y salud Conozca el más reciente Reporte de la pandemia Del COVID-19 En Barranca Bermeja En el más reciente Reporte que entregan Las autoridades Distritales de Salud Anunciaron que hasta El corte de este lunes 7 de febrero Se reportó Una persona Fallecida A causa Del COVID-19 Así mismo Se notificaron 126 casos positivos En el distrito El Secretario de Salud Se refirió A estos casos Bueno Hemos logrado Bajar en el número De casos activos Afortunadamente A pesar De que estuvimos Con casi 1700 casos Activos No logramos Digamos Que se colapsaran Los servicios De salud Ni que se superara La capacidad Instalada De unidad De cuidado Intensivo Vemos ya Como el avance El plan Nacional De vacunación Ha incidido Positivamente En las muertes Y en la ocupación De las unidades De cuidado Intensivo Hacia el tercer Pico Con 1500 Casos Activos Ya teníamos Ocupaciones Por arriba Del 85% En unidades De cuidados Intensivos Se encuentran 24 personas En los centros De salud 75% Y en casa 1122 personas Activas Con coronavirus En el distrito De Barranca Bermeja Las recomendaciones De personal de salud Es mantener El autocuidado Con los protocolos De bioseguridad El lavado continuo De las manos El uso correcto Del tapabocas Y asistir A la jornada De vacunación Y mantener El distanciamiento Social En sitios De aglomeración Hacemos una nueva pausa Ya regresamos Con información deportiva Enlace noticias Precios locos En los autoservicios La quinta Arroz supremo Por 5 libras 5 mil pesos Duo jabón Losacrem Limón 5 mil 900 pesos Papel higiénico Rosal Plus Por 12 rollos 9 mil 990 pesos Miro Doipac 5 mil 600 pesos Leche en polvo El rodeo 6 mil 900 pesos Ladrina carne A la parrilla Con vegetales 4 mil 100 pesos Top chau adultos Razas pequeñas 8 mil 750 pesos ¿Quieres ofrecer a tus hijos En la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver En la mejor elección Encuentra un ambiente campestre Donde se respira paz y naturaleza Excelencia académica Orden Disciplina Y formación en valores humanos Y cristianos Matrículas abiertas Primaria y bachillerato mixto Donde hay un seminarista Hay una expresión humana De fe y servicio Financiera Comutrasan Invita a sus asociados A participar en el proceso De elección de delegados A la Asamblea General Para el periodo 2022-2024 Las votaciones Se llevarán a cabo De manera presencial En cada una de las oficinas De la cooperativa Desde el martes 25 de enero Hasta el martes 8 de febrero Del 2022 Conoce toda la información Relacionada con el proceso De elección de delegados En www.financieracomutrasan.com.co No te quedes sin participar Colegio Alfred Nobel En el 2021 Regresamos a la presencialidad Con protocolos de bioseguridad Inscripciones y matrículas Abiertas para el 2022 Brindamos una educación De cara al futuro Educamos y formamos Líderes competitivos Teniendo en cuenta Estándares acordes Con la globalización Nivel preescolar Y nivel primaria Desde primero hasta quinto grado Barranca Bermeja Ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre Es nuestra Cuidemosla Su belleza es única Es la mayor reserva natural De agua de la región Y hogar del manatí Y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía Y tipografía Barreto Gracias Barranca Bermeja Por tu aliento Para seguir mejorando Gracias porque hoy Somos parte de tus días Gracias por recibir Nuestras ofertas Con alegría Por visitarnos al diario Y permitirnos atenderte Muchas gracias Por su compra Gracias Gracias Barranca Bermeja Por acompañarnos siempre Gracias Por juntos llegar Tan lejos Como hemos podido Gracias Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos Financiera Comutrasan Invita a sus asociados A participar en el proceso De elección de delegados A la Asamblea General Para el periodo 2022-2024 Las votaciones Se llevarán a cabo De manera presencial En cada una de las oficinas De la cooperativa Desde el martes 25 de enero Hasta el martes 8 de febrero Del 2022 Conoce toda la información Relacionada con el proceso De elección de delegados En www.financieracomutrasan.com.co No te quedes sin participar Y en información deportiva Inderva llegó a acuerdos Con los clubes de softball Por polémica del escenario Yo pienso que esa fue una excusa Para conversar Fue una reunión muy agradable Donde primero comencé a conocer A los que representaban los clubes Al presidente Su concepto Los que organizan este deporte Y más que digamos Comenzar a hacer divisiones Cuestionamientos De esta cosa Lo que hay que hacer Más que mostrar Es decir que tenemos nosotros Que organizarnos Y sacar entre todos El deporte adelante Inmediatamente tienen disposición Del escenario Es tan así la buena conversación Que de parte de algunos miembros Digo que tenía la capacidad De él pagar una cuarta parte Del valor de la De la actualización Del reconocimiento deportivo No sé Yo salgo Salgo contento Ellos Las primeras días Preguntas eran Cuestionadoras Que por qué no hacemos Que el Inderva Tal cosa Que hace 5 años Tal cosa Y salieron a Que tienen que salir A trabajar conmigo Tienen que hacer un equipo Con Inderva No soy yo Ni el próximo director Son entre todos Tenemos que hacer Una pirámide Con una Con una jerarquía Donde esté El presidente de la liga Y entre todos Estructuremos Seguramente Si nos visibilizamos De mejor manera El gobierno nacional El gobierno municipal En este momento Nos va a parar más bolas Vamos a tener Digamos Poder exigir Un mayor presupuesto Podemos comenzar A mostrarnos Como sucede En patinaje Y seguramente Digamos Entre los concejales Y el alcalde Y los comerciantes Los empresarios Que son los patrocinadores Del deporte privado Van a comenzar A saber que es importante Vincularse Con el deporte Hoy es el softball Pero en general Es con las diferentes Disciplinas deportivas Barrancarmea Tiene las condiciones Tiene una excelente Vía deportiva A la que tenemos Que utilizar De manera máxima Alianza ganó 2 por 0 Contra Jaguares De Córdoba En el estadio Daniel Villazapata La máquina amarilla Venció este lunes A Jaguares A Jaguares de Córdoba Con un marcador De 2 a 0 En juego válido Por la fecha 5 de la liga Betplay Di Mayor En juego disputado En casa Tuvimos un partido 2 delanteros 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 Ellos lo sintieron Echarlo despacio La espalda De los centrales Pudimos aprovechar Esas transiciones Rápidas Y hoy nos vamos Contentos Porque pudimos Marcar 2 goles Y con el 0 atrás Que era muy importante Para nosotros El siguiente partido Del conjunto Aurinegro Será el viernes 11 de febrero Cuando se mida Ante el Atlético Nacional En el Atanasio Girardot De Medellín A las 8 y 10 De la noche En juego De la sexta fecha Taxista Desea devolver Mercado Olvidado En su móvil A su dueño Inardo Sánchez Taxista De Barranco Bermeja Y con un corazón Humilde Lleno de esperanza Ha querido Acercarse A las cámaras De enlace Televisión Con el objetivo De encontrar Aquella persona Que le dejó Un mercado En el baúl De su carro Cuando le ofreció Los servicios públicos En el sector comercial Entre el horario De la mañana Y tipo 2 y media 3 de la tarde Que yo labore O fue el día Lunes Porque la verdad Yo vine a dar de cuenta De ese mercado Ayer como a las 3 de la tarde Que abrí el baúl Entonces la verdad Me interesa Entregarle ese mercado A los propietarios Porque Y me interesa Entregarlo lo más pronto posible Porque hay una verdura Y se está deteriorando Pues asegura Que ha tratado De buscar Por distintas comunas A la persona indicada Para encontrar Al dueño De los alimentos Y útiles de aseo No me acuerdo No me acuerdo Ni a Me parece Que lo recogí Por el lado Del sector comercial Algo así Por el parque De la constitución En la calle Sobre la calle 49 Pero no recuerdo De pronto mirándolos Cuando yo les voy a hacer La entrega del mercado Yo los recuerdo Pero la verdad No recuerdo Ni a donde los llevé Si recordara Ya se los hubiera entregado En su carro En su carro En su carro de placas SQC 574 De Barranco Bermeja Lleva el mercado En su baúl Con las esperanzas De que esa persona Pueda aparecer Y entregarle su alimento Que con tanto esfuerzo Compró El número de contacto Es 311-893-5744 Es el número personal Mijo Entonces cualquier cosa Por favor comunicarse Le agradezco Que se comunique La persona interesada De verdad A la propietaria Del mercado Porque usted sabe Que a veces En estos casos Suelen salir Abejitas Entonces Me interesa Entregarle el mercado A la persona Quien lo compró Rodando en este vehículo Espera encontrar Al propietario O propietaria Para llenar De felicidad Y darle un abrazo Grande a la persona Que olvidó Estas bolsas Y en la Casa De la Cultura Se llevará a cabo La experiencia Del rap En La Ribera La periodista Paola López Hace la invitación A todos los barranqueños Oigan Si ustedes quieren Conocer detalles De cómo ha avanzado La cultura del rap En Barranca Bermeja Les tengo la invitación En la Casa del Libro El próximo viernes 11 de febrero Nos vamos a encontrar allí Con unos chicos Que llevan ya mucho tiempo Haciendo rap Otros que apenas Están iniciando Vamos a hablar Del contexto De la escena local Regional Nacional Cuál es esa proyección Que tienen estos muchachos Que tienen una capacidad Increíble de creación Y por supuesto Voy a participar Contando mi experiencia Como madre De uno de los artistas Que están surgiendo En este momento En Barranca Bermeja En este género urbano Así que nos vemos Nos vemos todos El viernes 11 de febrero A las 6.30 En la Casa del Libro Chao Y hasta aquí Toda nuestra información A ustedes Gracias por acompañarnos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!